La Fuerta del Sol ¿Qué es lo que te pasará? ¿Cuánto tiempo tardará? No hago más que preguntar, no hago más que preguntar ¿Cómo tantas tardes te olvidaste de llamarme? ¿Y cómo tantas tardes? Una copa y amasarme Una copa y amasarme Solas ocho y cuarto en la Fuerta del Sol Me cansé ya de esperarte como ayer y hoy Me voy a casa, a hundirme en un sillón, a oír la radio o hacer una canción ¿Cómo tantas tardes te olvidaste de llamarme? ¿Y cómo tantas tardes? Una copa y amasarme Una copa y amasarme Son las tres de la mañana en mi habitación Imaginando una venganza con los días hoy Mañana puedes ir hasta el otro O cuando logres que llegues pronto ¿Cómo tantas tardes te olvidaste de llamarme? ¿Y cómo tantas tardes? Una copa y amasarme Una copa y amasarme Una copa y amasarme Gracias.